Would you stop your guns if I had you on my side? Con... el dragón Contra... en el templo de Aries Contra Sion Vale Ah vale, y digo que no Ejecuta un combo de kits y hombres Remata con una bebé y ejecuta un despertar Sion sentido Bueno, dos minutos está fácil Bueno Pues hará mi poder por aplastarte El bloque es un color bien feo Jajaja Vale, dale Siete Pues siete son los que voy a dar todos, ¿no? Agárralo No va Eso tiene que contar como 40, ¿no? No, vale Bueno, a ver si con el truco hay se ve... No, porque no se viene de la arena Un poco Agárralo Espera, que si no se para moche Hey, bueno No me quieren hacer solo Más messi Todas las manos Ni de mierda Unit Sinto el despertar He fallado No, este va con un caos ¿Era un golpe de explosión lo que le he dado o que? Si Pero creo que hace que... Esa era muy fácil No vale eso ¿Qué? ¿Dóco? ¿Dígulas? ¿Dóco, dígulas? ¿Dóco, dígulas? ¿Dóco, dígulas? ¿Dóco, dígulas? Ahora, veas que es más fácil ¡Oh, dile, bueno! ¿De momento no deja mención? No calé ¡Eh! ¡El aire sigue! ¡Uy! 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 ¡Sigue ahí! ¡Se dice! ¡Sigue ahí! ¡Eh! Se la come. Pero le quedaba mucho. Bueno, a ver, si son 100 dragones, se la come. Pero no me va a hacer. ¡Corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal! Saga contra... es el Géminis. ¿Algo con estas interrogaciones? Sí, sí, claro. Indicador come más 20 y ataque más 20. El hombre sin rostro. Golpea al adversario que esté en el aire al menos 10 veces. Gana con el indicador que pesa al menos 50%. Y no permite este adversario que use el nivel. ¡Jua! Esos trucos no funcionarán conmigo. La primera en la boca. Acá pide, la próxima. Ya, bueno, hace más. ¡Cógelo! Espera. No lo coge. Ahora. Nosola como lo coge con telepatía ahí. ¿Qué es? ¡Escúchame! ¡Escúchame! Ponga Ponga, es fuerte Ya tiene por aquí el aire Si, entonces lo puedo levantar que no haga Nooo Kao, jejejeje Es que es mucha maldota No he hecho ya ni cuenta de que está en nada ¡Bien! 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 Los objetivos ¡Bien! Jardín de los Ales Si lo lees bien Es padre Jajajaja, me iba a decir ahora Virgo Es el de las casas Capricornio Ejecuta guardia contra ataques Aproceder con el asilente Lo matan con ataque de explosión Ejecuta un combo de 8 Ahora ve al otro mundo Ahora te mandaré al olvido Pinto frango Jajajaja A ver Aaaaah Ya me la he hecho No sé cuál es Vale Vale, existe un ataque de explosión Estaba pegando Creo que era el ataque de explosión Vale No te gusta Ahora Cógele Es que estoy intentándolo Pero no coge ¡Cógele! ¿No coge? ¿Ahora? Ah, ufff. Falta ataque de explosión, pero todavía no. Más a la hora. No, 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 no. No, no, no. No ha salido. ¿Qué es eso? 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 Bueno, bueno. Nada, no lo sigue, nada. Acuario. 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 Lucha. Toma. Agarramiento. Lanzamiento. Hace piruetas acá ahí, a lo bestia. No, no. Hay que ir a la explosión. Sí. Pero es que no sale, siempre. Hay que ir a la explosión, ¿no? Hace el remolino. Se puede ir a la explosión, ¿no? Ahora creo que sí, Bacum Tiquiti Toma Eze y Vale, guay Ahora, intador con los más 20 Y ataque más 20 Guardia Si Cuando la quieras de tocar tu guardia No Tiquiti Tu guardia no será en vano No es vano Y vale, ha cogido distancia Cuidado Será que es facultad de guardia No, 20, ¿no? Ah, 2, 3, 4, 5 Venga, dame 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 Cuando son ataques físicos, si te proteges no te quitan, si son ataques mágicos, si te quitan, si te quitan, no te protejan, si son golpes, no te quitan, si son cosas de la que te quitan lanzar piedras y cosas que me han fallado, vale, vale, mejor, yo creo que la de guardia ya están, pero bueno, la guardia ya está, no es que es lo mismo los dos, no le tengo no lo veo, no te pierdas, no te pierdas. Joaquí, Joaquí. No, eso es lo que vas a tomar, corjijo! Se mueva a lo mucho sentido. Da ese, y... ...vale a claro que está, no puedo tener golpe del segundo, no... Es que se da en las manitas, eh? Ahora si, no? Eh... A-I-O-R-I-A Si Toma, SS lleno O sea... Leo, soy Leo Ataque más 20 Capricorn Ejecuta un combo de 20 golpes Ganas sin ser lanzado Y no permitas que use una bebé Que no use la bebé ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué cupo? ¡Ay, pero! ¿1 a 20 golpes? No Estoy de parte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tiene que ir La ha pillado Yo soy brazado Si va, que va Por abajo, eh, si va, eh Buena Agárrale Dale, calla, que te quedas poco y así no te la debes ni nada No Nada, está haciendo moñas ahí Ahí, 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 8, 9 Eran 10, ¿no? Luego no sale el bayer cuando caiga, otra vez Ahí, 10 golpes, ¿no? Creo que eran 10 Toma No caigas esta No 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 Pero no usa la bebé, ¿no? No, ni tanto, no Ese Y encima Ah, era un combo de 20 Ah, qué pena, pero ya me he hecho un completo No Esta vez estaba dando bien Y luego hacemos 10 golpes Otra vez, el indicador, ese está lleno y ataque mal 20 O me metí en lo mismo No, existe acuario ¿No? Bueno, ya se cual es mejor Vale, o sea No Vale Vale, dale Sí, el pan no hace de la bebé No, ya está Vale, está allá Hola Ostras Ostras, que rítito Es que es muy pescada, es que la novedad, no se puede ser que la novedad Es que pasa el 20, no se conocerá Ahora vas a probarme el mismo Pueblas, públas, públas Pueblas Pueblas Nada Ay, porque se la ha parado, si nadie ha hecho mal, tiene que haber hecho mal No va No ve No se ve No se ve como 20 vale el despertar vale se lo ha comido madre mía ayoooo el despertar como 20 eso digo yo porque hay habido mas a ver a ver o o o o o ¡Gracias!